Esposo de Genesis Tapia es captado entrando a hoteles con otra mujer, anuncia Magaly. Él llega de Argentina y se reúnen. Quique Márquez, esposo de Genesis Tapia, fue visto entrando de hotel en hotel con una mujer que no es la bailarina. Otro ampallado. Quique Márquez, esposo de Genesis Tapia, fue captado ingresando a varios hoteles con otra mujer. Magaly TV, la firme anunció imágenes exclusivas de la pareja de la pelirroja acompañado de una fémina. Tenemos algo que le puede interesar a Genesis Tapia, unas imágenes que nos parecen extrañas y sospechosas de su esposo con una mujer que no es ella, entrando a unos hoteles, el día de ayer, explicó. Asimismo, Magaly Medina detalló que todo sucedió el 27 de agosto. Él viene de un vuelo de Argentina y se reúne con una mujer y se van de hotel en hotel con esta mujer, agregó. No obstante, debido a que se agotó el tiempo del programa, la Urraca anunció que el Ampay será emitido el 29 de agosto. Genesis Tapia casi se separa de su esposo en el 2023. En el 2023, Genesis Tapia y Quique Márquez estuvieron envueltos en una polémica luego que la bailarina anunció su separación en un comunicado, esto para después reconciliarse, ya que según dijo la misma Tapia, todo fue una cosa armada para perjudicar su matrimonio. Creí ver una conducta deshonrosa. En ese momento, fue todo tan bien elaborado que realmente yo estuve totalmente segura que mi esposo había tenido una conducta deshonrosa. Etel, ¿fue una trampa? Exactamente, expresó en América hoy. ¿Esposo de Genesis Tapia le fue infiel? En aquel entonces, la bailarina explicó que tanto ella como Quique Márquez tienen sincronizada la cuenta de Instagram y que se dio cuenta que una mujer le escribió. Para mí, las conversaciones con otras personas también son una la falta de respeto. Ingresa un mensaje y yo comienzo a desarrollar la conversación. Se hace pasar por él. Y esta chica manifiesta actitudes que considero una falta de respeto. Para mí fue muy duro, detalló. Magalí Medina sorprendió al anunciar en su programa que tiene imágenes de Quique Márquez, el esposo de Genesis Tapia, entrando a hoteles con otra mujer. Sin embargo, horas antes, la ex chica Rialetti había compartido misteriosos mensajes en redes sociales que darían cuenta de una crisis matrimonial. Uno de ellos es un fragmento de la novela Rubí, donde a la protagonista se le escucha decir la frase, Te amo, pero no eres el hombre que necesito. Este video causa suspicacia en medio del anuncio de Magalí Medina en su programa. En otro de los videos, se escucha, yo primero aguanté y después yo di, lo que pasa es que cuando yo doy, doy duro, por eso yo doy la vela, tú te vas adelante, dale con todo el pie que cuando llegue mi momento, tú supiste lo que hay y eso yo lo aplico en todo, hasta en mi vida personal. Yo te doy la vela, haz lo que tú quieras y yo te caigo atrás. Cabe señalar que, tras darse a conocerse que habrían imágenes de su esposo, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Tienes que ser fuerte por tus hijos, hermosa. Si a un mujerón como Genesis le sacaron la vuelta, Cooper nos queda a nosotras y por eso no sirve de nada presumir felicidad en fotos, caras vemos y familias disfuncionales no sabemos. Le comentaron en Instagram.